En este lugar se encontraron aves de varias especies en peligro de extinción. Con las guías cortadas, el propietario del lugar aseguró que pese a gestionar durante 5 años, no ha conseguido la autorización para mantener especies silvestres en cautiverio. El señor dueño del local ha presentado un trámite de regularización hace 5 años y la última visita que nosotros hicimos fue en enero de este año, donde le pedimos que corrija ciertas observaciones. Lamentablemente hasta la fecha no las pudo absolver, en ese caso tuvimos que tomar procedimiento. Esto provocó la incautación de dos loras alinaranja, una amazona coroniamarilla, una tortuga motelo y cinco pericos. Hubo loros, pericos, una tortuga y existen unos venados que naturalmente hay que tener un procedimiento muy delicado, ya que son venados muy sensibles. La falta de logística y personal especializado para el adecuado traslado obligó a los funcionarios del Ministerio del Ambiente dejar bajo custodia del propietario del lugar un tulcán, tres venados de cola blanca y tres papagayos. Se coordinó con personal del Ministerio del Ambiente y ellos fueron los que al momento están en custodia de las aves para posterior ponerlos en una época de cuarentena y de ser posible reinsertarlos a su hábitat natural o darles un mejor trato. El objetivo es impulsar el turismo, pero lamentablemente el Ministerio del Ambiente, y yo puedo decirlo, la doctora Mayra, con el doctor Julio Vaquerizo, quienes se comprometieron para poder hacer y ayudarnos legalmente, en qué sentido, en ella recomendarlo al doctor Julio para que él nos haga el trámite y el manejo, cosa que se le ha cancelado al señor para que haga su trabajo. El propietario fue detenido por miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente por presunto delito contra la flora y fauna silvestre, establecido en el artículo 247 del COIC, obedeciendo orden fiscal para ser presentado en audiencia de flagrancia y formulación de cargos en las próximas horas.